¡Papá William! ¡Eso! ¡Papá William! 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 Por ambiado y su voz contrario le pusieron ese apodo Con su gente ansia, un bulto lavado y con su cuerno siempre al lado de él Con el picho coordinando, dos, dos y dos pasando Cinco en terreno en la piel y te vistos pa' tirar vergasos Y en Culiacán el veré y su equipo levantando y fusilando ¡Ay! Bueno, para adelante el posto de Miguel Ramírez Y todo eso es ¡Alta, que barba, Ortiz, viejo! ¡Muchas gracias! ¡Alta, que barba, Ortiz, viejo! 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 ¡Alta, que barba, Ortiz, viejo!